Saludables, estimados amigos. Mucho revuelo ha causado la ley de creación de oportunidades. Haciendo referencia exclusivamente a la parte laboral. Es muy curioso ver cómo mucha gente la califica como una regresión de derechos, cuando la califica como que estamos volviendo al pasado, cuando realmente la legislación laboral en el Ecuador no está ni siquiera en el presente. O sea, la legislación laboral en el Ecuador vive un pasado estático en donde mucha gente que la critica probablemente no ha salido a las calles con las medidas de seguridad, pero no ha salido a las calles a revisar qué es lo que está sucediendo. Ver jóvenes que están en un parque, muchas veces en un café, que están con una computadora trabajando y conectados a quién sabe dónde, porque pueden estar conectados al edificio o a la casa que está a media cuadra, como pueden estar conectados en una reunión en otro continente. Las formas laborales han cambiado. Los conceptos de jornada laboral de lunes a viernes se han modificado sustancialmente. La ley no plantea nada nuevo. La ley, por el contrario, plantea una una ratificación de lo que ya está en el código laboral de las jornadas extendidas y ampliadas a los acuerdos laborales del Consejo Nacional. Poder trabajar hasta 12 horas diarias sin sobrepasar las 40 horas a la semana, pero ya no ponemos semana de de lunes o de jueves o de domingo, sino de termine la semana entre trabajador y empleador y organícese los días. Para poder manejar unas jornadas laborales, inclusive un periodo operativo de la empresa, del comercio, del restaurante. Que puede estar hasta un 24-7, respetando que cada trabajador no se exceda de las 40 horas. De igual manera, poder ampliar en lugar de 5 hasta 6 días, respetando un día de descanso y con espacios acumulados. El otro tema que parece que no quieren oír ni entender. La jubilación patronal actualmente es obsoleta. Nadie está pensando en quedarse 20-25 años en un solo empleo. La dinámica de la rotación laboral es cambiante. Hay nuevos retos, hay nuevas oportunidades que se crean en ciertas partes. Y esas dinámicas laborales implican que el derecho de jubilación patronal que está consagrado en la ley a partir del año 20 con el mismo empleador no se llega a cumplir nunca. Por ende, tener un fondo de jubilación es lo más adecuado. Avancemos. Traigamos la legislación laboral al presente con una visión de futuro. No podemos seguir en el inmovilismo, donde cada vez se siguen perdiendo más empleos. Tres de cada diez ecuatorianos en la población económicamente activa tienen empleo pleno. El resto está en el limbo. Poder dar oportunidades y crear oportunidades es lo más adecuado. Tenemos que trabajar en futuros. Tenemos que actualizar la legislación laboral. Es necesario e indispensable. Vamos adelante, veamos qué respuesta nos da la Asamblea Nacional el día de hoy. Si califica o no califica, porque hay una recomendación de que no se la califique. Sin embargo, el CAL ha calificado leyes económicas urgentes con distintos tópicos de ley, pero todas en materia económica. Así que confiemos que esto avance, que haya un debate responsable y sobre ese avancemos cada día más. Gusto saludarles.